Y hasta que por cosas de la vida, y afortunadamente, la película cayó en las manos de Jean Braguero, y cambiamos director. Pero bueno, entonces allí ya me he mentalizado un poco a volver a dirigir, y se me quedó el gusanillo, ¿se dice así? Y nada, años después, tenía tiempo para poderme dedicar a algo mío, sin tener que depender un poco de un encargo, y entonces con Jean, con la directora, con la guionista Daniel Schleif, pensamos en una película pequeña, de terror, para el mercado internacional, y que aportara algo, nuestra intención era aportar algo novedoso, mínimamente novedoso al género. Y como mis dos criaturas fantásticas preferidas son los infectados y los hombre lobos, hemos pensado fusionar un poco la mitología de los dos. Entonces hemos creado unos infectados que tienen los tiempos de generación de los hombre lobos, van y vienen. Y a ver, más allá de esto, me parece un chiste, yo creo que las dos criaturas me gustan, porque las dos tienen que ver con el control del instinto. El hombre lobo no deja de ser una persona normal y corriente, que por la luna o lo que sea, deja salir el animal que lleva dentro, es puro instinto, pura agresividad, y después regresa. Y el infectado no deja de ser una persona normal y corriente, que por la infección que sea, pierde todo control, pierde toda inhibición, y vuelve a... se convierte en un ser totalmente agresivo. Esto, sin ser trascendental, si habéis visto la película, no hay ninguna meditación filosófica detrás. Pero sí, yo estoy convencido que el hombre, por naturaleza, tiende al mal, y hacemos el bien simplemente porque nos inhibimos. Pero en el momento que nos desinhibimos, si no nos controlamos, seríamos mal puro. Y esto un poco... por eso me fascinan estas dos criaturas, y por esto creamos... Pensar en cómo desarrollar la historia. Este es mi método. Y... yo tardo más en escribir un tratamiento, porque necesito tenerlo todo atado, entonces dedico mucho tiempo, y el guión, al contrario, una vez que el tratamiento está cerrado, me lleva relativamente poco tiempo, siempre cuando estoy solo. Después, cuando entran los partners, los profesores, los productores, hay notas, que se vuelven a escribir. Pero mi método de trabajo es... una premisa. Eso es trabajo mental sobre los personajes, tratamiento, que llevan seis meses, un año, y eso es ya... con Darkness... De hecho, Jaume y yo somos amigos, porque... porque en Darkness estábamos los dos, me acuerdo, en el despacho de Filmax, a las siete y media de la tarde, con la... no había Skype entonces, con el teléfono hablando con Dimension, con... con Miromax. Y... la dinámica del estudio la conocemos, es complicada, pero la conocemos. Cuando decidimos hacer Summercam, pensamos en una película para el mercado internacional, y lo que queríamos era de antemano una respuesta del mercado americano. Entonces queríamos trabajar sí o sí con un partner americano. ¿Es tuyo o no es tuyo? Entonces el proceso fue Jaume, que ha padrino el proyecto. Gracias a Jaume hablamos con distintas personas, y una de esas fue Peter Safran, que es el productor de The Conjuring y The Conjuring 2, que vais a ver el sábado, los no futboleros. Y... Bueno, que engreba la peli... Peter Safran, que fue el padrino de la película en Estados Unidos. Gracias a Peter Safran, entró Lionsgate a través de su rama latina, Pantelion, que es una rama especializada en... no en producto latino, sí en hacer películas, tanto en español, en castellano, como en inglés, para el público latino que vive en Norteamérica. Sobre todo con peli... Televisa es parte de Pantelion. Televisa es parte de Pantelion, sí. Y entonces, teníamos esto... Teníamos como partner mi productor, ¿vale? Filmax, Peter Safran a través de Safran Company y Pantelion. Y nada, ha sido... Recibir notas de guión, hablar de guión. Afortunadamente, todos los americanos delegaron las charlas en el productor delegado de Lionsgate, que era Ben Odell y Peter Safran, por lo que la charla fue fluida. Y cuando, tal vez, tuvimos más problemas de comunicación, fue cuando Ben Odell se fue de Pantelion. El baile de ejecutivos es muy común en los Estados Unidos. Y la gente que la reemplazó... No nombraron a una persona que la reemplazara, sino distintas personas. Una en México, una en Los Ángeles. Y eso sí complicó un poco más el flujo de información. Es curioso eso que dices de que el baile de ejecutivos es muy común en Estados Unidos. Hay aquí una película, por ejemplo, que en el proceso de ver la película, negociar el fin y la encaminando a los... Cambió tres veces de gente de onda. Es alicinante. Estamos hablando de, a lo mejor, dos semanas, tres semanas. No estamos hablando de más tiempo. No, nosotros estamos hablando de dos o tres años, pero sí hubo bastante cambios. Y en el proceso... A ver, Los Ángeles no se mojaba sin tener respuesta de México, de Televisa. Televisa no se mojaba sin tener respuesta de Los Ángeles y me desquiciaba. Pero bueno, aún así, yo creo que hemos conseguido hacer la película que queríamos, donde el estudio ha sumado. Y no sería injusto, por mi parte, contar que la colaboración con el estudio ha sido una mala experiencia, como me pasó a muchos compañeros españoles que han ido a trabajar en Estados Unidos y han vuelto un poco escaldados. No, no es mi caso.